debes activar tu conciencia de la riqueza ahora esto es una señal bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel uriel y te dice debes activar tu conciencia de la riqueza ahora esto es una señal ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla super thanks que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío en este momento de tu vida en el que en tu interior existe la necesidad de alcanzar la prosperidad y la abundancia en todos los aspectos es necesario que active sin demora la conciencia de riqueza porque la conciencia de riqueza no es solamente un pensamiento es un estado mental y espiritual que te alinea de manera perfecta con los canales energéticos de la abundancia y la riqueza abriendo así un camino hacia el éxito en tu vida pero sobre todo y lo más importante de esta conciencia es que va mucho más allá de la simple acumulación de dinero o bienes materiales es una forma de acceder a la fuente infinita de todos los recursos del universo de todas las oportunidades y posibilidades porque en primera instancia la conciencia de la riqueza te permite comprender que la abundancia no es un recurso limitado sino que está disponible para ti que puede influir hacia ti en cantidades sin límites desarrollar una conciencia de riqueza te permite adoptar una mente abundante una mente millonaria y de este modo desaparece la mentalidad carente y la mentalidad de pobreza porque aunque hay cosas que no has podido controlar en esta vida la mentalidad de riqueza te permite precisamente tomar el control sobre cómo se mueve el flujo de la abundancia y la riqueza en tu vida y es que la mentalidad de la riqueza te permite eliminar todos esos sentimientos de inferioridad o de culpa que te hacen creer que no eres suficiente que te impide mantener una posición de apertura hacia las cosas buenas que el universo te ofrece es decir la conciencia de la riqueza actúa directamente también sobre tu propio valor sobre tu autoestima porque cuando activas esta conciencia reconocerás sin ninguna duda que eres digno merecedor de una vida próspera que tienes el derecho a disfrutar de la riqueza como una bendición en tu vida así los sentimientos de culpabilidad o inferioridad simplemente son transmutados por sentimientos de merecimiento y de agradecimiento el universo está lleno de oportunidades y posibilidades pero esas oportunidades no siempre son vistas por todos muchas de esas oportunidades de éxito pasan desapercibido por las conciencias dormidas para las conciencias de carencia y de pobreza pero cuando activas la conciencia de la riqueza tendrás la capacidad de reconocer y aprovechar todas las oportunidades que el universo te presenta así estarás atento a recibir las señales del universo a reconocer las sincronidades que te indican claramente el camino hacia la riqueza el camino está ahí quizás ahora no puedas verlo pero la conciencia de riqueza actuará como un faro iluminará tu camino para que puedas conducirte claramente hacia tus objetivos económicos o de cualquier otro tipo en este viaje hacia la activación de la conciencia de la riqueza estará siendo iluminado por el rayo oro rubí yo el arcángel uriel seré tu más fiel aliado a lo largo de todo este recorrido te ofreceré mi guía y mi apoyo en tu búsqueda de la prosperidad tal vez a menudo te inundan las dudas y la inseguridad porque a lo largo de tu camino has encontrado obstáculos que te han impedido alcanzar el éxito en tu economía o en otros aspectos de tu vida pero no tienes por qué hacer esto en soledad existe una fuerza divina que te permitirá abrir esas puertas que antes estaban cerradas y esta fuerza es la fuerza potente del desbloqueo del rayo oro rubí el primer paso para la activación de esta conciencia de riqueza es reconocer tu propio valor reconocer que mereces la prosperidad te ayudaré a deshacer todos esos bloqueos mentales siempre que lo necesites para ello solamente has de pedir mi ayuda y acudiré a ti para ayudarte a sacar todo lo que no sirve invoca el poder del rayo oro rubí para liberarte de la conciencia de escasez y para abrir tu existencia al bienestar económico y el bienestar general puedes conectar con el rayo oro rubí siempre que lo necesites mediante la oración la meditación o la comunicación con los ángeles del rayo oro rubí pide claramente que te guiemos que te revelemos los pasos necesarios para despertar la riqueza en todas las áreas de tu vida el segundo paso es la gratitud amado mío la gratitud es un aspecto fundamental en la manifestación cuando expresas gratitud por lo que ya tienes por poco que sea estarás atrayendo aún más bendiciones a tu vida de manera automática porque la gratitud te permite alinearte con las energías adecuadas es por ello que la conciencia de riqueza siempre está enfocada en las bendiciones que ya tienes y te ayuda a agradecer cada una de las oportunidades que el universo te presenta pero no sólo has de reconocerte merecedor de la riqueza y sentirte agradecido por ella sino que has de estar abierto a recibir porque hay ocasiones en las que no te das cuenta pero dentro de ti existen resistencias que te alejan de la riqueza tienes que abrir tu mente y tu corazón a la riqueza como si fueras un recipiente listo para ser llenado de agua más pura del agua infinita has de visualizarte a ti mismo así como un recipiente dorado en el que se derrama el flujo de la riqueza hasta hacerlo rebosar la conciencia de la riqueza se hace cada vez más patente en el planeta tierra y algunas almas están despertando están alcanzando un nivel de conciencia superior que les permitirá desarrollar y materializar la conciencia de la riqueza quizás no habías oído hablar antes de la conciencia de la riqueza pero sé que una parte de ti la conoce y sabe de qué se trata conecta con tus sabiduría divina y trata de comprender este mensaje desde tu inteligencia espiritual porque si estás escuchando este mensaje es porque tu alma ha sido llamada al despertar de conciencia y la conciencia de la riqueza la conciencia de la riqueza es aquella que permite a todos los seres humanos materializar en sus vidas la riqueza con la que cuentan en su interior has de saber que la riqueza que se haya en tu interior en tu conciencia divina es una riqueza ilimitada es una riqueza infinita tan infinita como el universo mismo porque es la propia riqueza del universo que se alberga en tu interior como parte del todo esta conciencia de riqueza es aquella que te permite desarrollar la riqueza en todos los sentidos es una energía que se puede desbloquear y puede fluir a través de tu ser de manera natural como el cauce de un río amado mío las limitaciones de la mente humana han funcionado en muchas ocasiones a lo largo de los siglos como un muro de contención para la abundancia y la riqueza la riqueza es una energía que fluye que tiene una fuerza tan potente como la fuerza de la naturaleza al igual que los seres humanos han realizado numerosas construcciones en la tierra para detener los efectos de la fuerza de la naturaleza sus mentes han construido bloqueos que impiden el correcto flujo de determinadas energías y una de esas energías es precisamente la de la riqueza amado mío ha llegado el momento en el que la riqueza ha de seguir su curso natural la riqueza fluye en el universo como los ríos a través del planeta buscando el mar para desembocar en él no importas cuántos cauces diferentes traten de construir los seres humanos cuando llega el momento exacto la fuerza de la naturaleza seguirá su curso e irrumpirá con toda su grandeza la conciencia de la riqueza es pues una vuelta a tu estado natural que te proporciona paz de espíritu que te ubica en el lugar en el que te corresponde y aleja de tu vida a todas aquellas cosas que van en contra de tu esencia espiritual y de tu condición de creación divina también aleja todas las miserias y carencias de tu vida y permite que el flujo de la abundancia obre en ti de manera perfecta la conciencia de la riqueza se compone de numerosos elementos de tantos como necesidades y deseos puede tener un ser humano y un ser espiritual la conciencia de la riqueza es la bendición de tu ser desde el interior la alineación de energías y desbloqueo mental en su estado más elevado hoy me acerco a tu ser para acercarte a esta conciencia divina y única que rige el universo para hacerte saber que ha llegado el momento en el que las construcciones humanas que han estado bloqueando esa riqueza se desmoronen y den paso de manera pacífica a la riqueza en todos los aspectos el rayo oro rubí irradia desde mi corazón hacia el universo y llega hasta tu ser a través de los canales del flujo energético la energía de la riqueza es la energía de la fertilidad de la proliferación y la abundancia es la energía que emana directamente de la fuente de provisión infinita y que estaba bloqueada por las limitaciones de tu mente humana hoy conectarás con la conciencia de riquezas desde tu interior y sabrás que esa conciencia ya estuvo antes ahí recordarás que cuando tu alma se creó estabas perfectamente conectado a esa conciencia pero que la encarnación en el cuerpo humano que ocupas te hizo olvidarla visualiza en tu mente en este momento la conciencia de la riqueza como un mar de luz dorada que abarca todo tu ser toda tu vida todo el lugar que ocupas la conciencia de la riqueza es un nuevo estado de conciencia que vas a adquirir gracias a tu desarrollo espiritual y te acompañará a lo largo de tu vida de manera armoniosa amado mío siente como la luz dorada se derrama sobre tu ser en forma de bendiciones en forma de monedas doradas en forma de salud y de amor en forma de paz mental y equilibrio espiritual la riqueza puede adquirir formas inimaginables y ésta se materializará en ti justo en la forma en que te haga más feliz y más dichoso la conciencia de la riqueza es también una manifestación del poder y del amor incondicional de tu creador es un estado de paz y tranquilidad que te hace sentir como un niño acogido en los brazos de una madre amorosa que te sostiene que te protege que te guarda y te proporciona todo cuanto necesitas para tu bienestar y tu correcto desarrollo personal y espiritual amado mío el ser humano tiene la tendencia a tratar de controlarlo todo sin pararse a pensar por un minuto que a veces es mejor dejar que la naturaleza siga su curso que las energías fluyan de manera directa sin tratar de poner su pensamiento en todas ellas gracias al nivel de conciencia de la riqueza comprenderás que el universo te envuelve en su amor infinito y que siempre te proporcionará la posibilidad de obtener la riqueza en todas las áreas de tu vida simplemente has de comprender que este es tu estado natural te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel uriel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice no tengas prisas por desarrollarte espiritualmente cada alma tiene sus tiempos y cada tiempo es perfecto a medida que creces evolucionas tu desarrollo espiritual crece sin pausas y en silencio mensaje del arcángel gabriel tu mayor bien está por llegar abre tus manos y tu conciencia para permitir que todo llegue de manera perfecta si quieres recibir las bendiciones del universo no puedes cerrarte al mismo ni tampoco desconectarte de él mensaje del arcángel miguel comprende que a veces lo que llegas no es lo que esperabas pero dios en cada momento te da lo que necesitas aunque tu camino sea ahora espinoso confía en que pronto saldrás de él permite que tus ángeles te acompañen nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para subir la autoestima yo soy poderoso con dios nada me puede vencer gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar a diario las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 3 2 3 2 caminos nuevos se abren a mi paso mis ángeles me aligeran los nuevos caminos de plenitud y dicha di en voz alta yo soy guiado para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí el poder transformador del evangelio del día nuestra vida cotidiana meditemos juntos en el evangelio del día momentos de inspiración y crecimiento tal vez hay días en los que prefieres no expresar tu opinión para no enfrentarte a los demás y está bien que no quieras enfrentamientos pero tu opinión siempre la debes tener muy clara y guardarla para ti mismo cuando sea necesario tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que tu capacidad para razonar y para pensar por ti mismo es un don es una expresión de la sabiduría divina y por lo tanto no debes renunciar a ese don tu imaginación concibe tu vida de la mejor manera posible y tu entendimiento te lleva a conocer tu divinidad no te dejes llevar por las ideas que otros puedan tener de ti porque lo importante es lo que tú creas que eres y llegar hasta el final afirma conmigo este decreto divino para hoy no temo manifestar mi verdadero yo esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así esfuércense y cobren ánimo no teman ni tengan miedo de ellos porque contigo marcha el señor tu dios y él no te dejará ni te desamparará deuteronomio capítulo 31 versículo 6 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es prosperidad y abundancia que estás comenzando a activar en todos los aspectos de tu vida es posible que desde hace algunos meses hayas estado un poco desconectado del flujo de la abundancia pero algo ha cambiado dentro de ti y esto está haciendo que la abundancia se dirija hacia ti estás en una etapa marcada por la abundancia recuerda que para ser abundancia debes tener una mente abundante y estar continuamente trabajando por tu crecimiento espiritual depende de ti construir el maravilloso futuro que mereces no creas que tus sueños no son válidos y que no lo vas a alcanzar lucha por ellos también te dice tu ángel que por fin estás dejando atrás pensamientos del pasado que te causaban mucho dolor sigue así sigue hacia adelante no traigas más esos pensamientos al presente tu carga comienza a aligerarse gracias al gran esfuerzo que estás realizando gracias a tu constancia y al apoyo de tu ángel tu espíritu comienza a regenerarse y tu alma se llena de paz y armonía aunque no lo creas poco a poco te estás deshaciendo de muchos miedos que te nublaban tu mente poco a poco estos miedos desaparecen de tu vida y dejan de causarte sufrimiento también te dice tu ángel que hoy sentirás que recuperas la energía que habías perdido por prestar demasiada atención a los asuntos que no te incumben y que por no saber decir no te dejaste llevar y terminaste agotado energéticamente es posible que una persona de tu familia necesite en estos momentos de tu apoyo y que tú no lo sepas aún trata de estar alerta para poder prestarle tu apoyo y brindarle tu amor también te dice tu ángel que hoy es un buen día para expresar tus sentimientos a las personas que te rodean comunica tus necesidades y no sufras más por estar callado esperando que otras personas adivinen lo que te sucede o lo que necesitas no todas las personas pueden percibir los sentimientos de los demás si estos no los expresan si hablas con tus seres queridos podrás aclarar muchas cosas y obtener el apoyo que necesitas esta buena comunicación te hará sentir más aliviado y acompañado también te dice tu ángel que sorprende hoy a un ser querido con un gesto bonito o romántico no permitas que la monotonía se adueñe de tus relaciones y vive cada día con la ilusión de una nueva oportunidad y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la sabiduría estas influencias te permitirán desarrollar tu inteligencia y tomar sabias decisiones todos los signos se verán afectado por estas influencias angélicas pero las personas del signo cáncer se verán especialmente afectadas por ellas y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia mi comunicación con los seres de luz es perfecta mi comunicación con los seres de luz es perfecta mi comunicación con los seres de luz es perfecta dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel uriel te hago como cada día una pregunta hoy te la hace a través de mí el arcángel uriel y te dice y tú amado mío activarás ahora tu conciencia de riqueza déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana